hola qué tal amigos qué tal qué tal aquí saludos saludos aquí tenemos un vídeo este es un vídeo y qué tipo de vídeo y qué es este es un buick lucerne estos buick lucernes de estos que son súper extraen las la suspensión de aire suspensión eléctrica en este lado el amortiguador tiene tiene su conector estos son otros otro nivel pero bueno vamos a lo que venimos vamos a estar reemplazando este soporte de aquí el soporte del motor bueno aquí ya le quité la tuerca porque estaba haciendo otro proyecto que es cambiando el de aquí enfrente miren este de aquí enfrente ya se lo cambiamos este nuevo apenas se lo acabo de poner si quieren ver el vídeo cómo cambia ese soporte aquí les voy a dejar el vídeo al final de este vídeo voy a dejar ahí la pantallita donde ustedes solamente le hacen clic ahí y van a ver el otro vídeo y cómo cambié este soporte de aquí mire aquí lo tenemos este es el que le cambiamos de ahí este en esto buick siempre hay este problema mire cómo estaba ese soporte ya no estaba bien entonces lo que hicimos aquí es que se lo cambiamos está el nuevo no te vamos a cambiarle este de aquí vamos a cambiarle este soporte así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer bueno ya le quitamos la tuerca de aquí pero vamos a quitar la llanta un poco oscuro por aquí vamos a quitar la llanta lo primero que vamos a hacer para poder ver lo que vamos a estar quitando por aquí entonces quitamos esta llanta esto trae pues tuercas especiales los vídeos que traen un ring normal estos son de que son reines universales o de otro carro así que vamos a creo que los que traen los originales son medida número 19 la llanta o 21 no estoy seguro pero vamos a quitar esta llanta primero bueno mis amigos aquí a la mente ya metimos ya está dentro de la guía este ya se lo metimos ahí ya está listo aquí ya aquí ya caen los tornillos ok entonces lo que vamos a hacer primero es ponerle la tuerca de aquí arriba quizá va a ser la primera que vamos a poner vamos a poner la tuerca de aquí arriba vamos a poner esta de aquí sin apretarlo completamente sin apretarlo todo completo solamente vamos a ponerlas ahí además llegarlas para que no se nos mueva tanto pero aquí por el espacio vamos a apretar esto primero ya que esta la aflojamos con todo esto flojo esto después le vamos a poner sus tuercas pero vamos a después de poner la tuerca aquí después de poner esa tuerca vamos a empezar a apretar esto de aquí para que irlo acomodando verdad ya que suba esto bajar poquito la máquina ponerle sus dos puercas aquí y llegar los tornillos de arriba no apretar estos hasta que no hayas llegado los dos tornillos de arriba así que yo creo que va a ser todo señores ahorita vamos a hacer el otro vídeo para este quitar este soporte de aquí ok ahorita si quieren ver cómo cambiamos ese soporte aquí les voy a dejar el vídeo así que saludos amigos suscríbase a mi canal ahí estamos para más vídeos ok ok mis amigos entonces ahora miren 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 lo que hicimos aquí es que le aflojamos esto no se lo sacamos completamente este todavía está todavía tiene cuerda agarrada le aflojamos estos poquito lo bajamos y le aflojamos este de aquí también este no lo bajamos todo completamente solamente le le dimos un poco ahí ahora nos dio mucho más espacio aquí la transmisión la levantamos lo más que pudimos no tanto no le quiero dar mucho la transmisión ya que el aire perdón ya que el carro está en el aire verdad entonces si levantamos bastante la transmisión lo que puede pasar es que el carro se nos va a ir hacia atrás entonces no queremos eso ahora vamos a ver aquí ya tenemos bastante espacio mire por aquí entonces aquí lo que hacemos es aquí está mire aquí está mire qué facilito salió está ya tenemos este soporte fuera y está listo vamos a traer el nuevo lo tenemos por aquí y está este es el nuevo que vamos a poner de la misma manera como salió es de la misma manera que va a entrar ok entonces vamos a ponerlo recuerde que lo largo el tornillo largo de este soporte pues va para abajo no tiene pierde no tiene pierde así como así como se lo quitamos así va a entrar ok ahí está vamos a ponerlo vamos a meterlo en su lugar ay disculpen que cuando estoy grabando pues hago un poco de movimiento ya que muchas veces pierdo el enfoque en la cámara estoy enfocando en lo que estoy haciendo por acá pero sé que trato de hacer lo mejor que se pueda para que ustedes para que a ustedes se les haga más fácil hacer el trabajo vamos a acomodarlo ahí vamos a meterlo en su agujero así que ahí debe entrar solamente buscarle la guía ya saben que esto tiene una guía entonces ahí ya entró en su guía ok ya entró en la guía ahora vamos a acomodar el bracket vamos a acomodar este bracket vamos a metérselo ahí ahí está miren que bonito entró que bonito entró ya ahí lo único que hay que hacer es bajar poquito la transmisión para llegar los tornillos poner los tres sin poner primero uno luego el otro pero sin apretarlos sin apretarlos yo creo que ya va a ser todo después de poner esos tornillos recuerde poner este que quitamos de aquí ponérselo acá apretar estos tornillos de acá el de enfrente baja la transmisión ponerle su tuerca ponerle su tuerca aquí abajo y eso va a ser todo señores espero que este video les sirva les ayude y espero que se suscriban a mi canal ahí estamos haciendo videos haciéndole el trabajo más fácil a ustedes ahorrándoles un buen billetillo ustedes lo pueden hacer en casa teniendo pues obviamente la herramienta lo pueden realizar en casa este trabajo y bueno saludos amigos ya saben suscríbase dele un dedito hacia arriba comparta y ahí estamos bueno mis amigos ya le quitamos ese tornillo de ahí este es miren y la transmisión si obviamente se nos movió un poco como pueden vamos a ver esta lámpara no está alumbrando bien como pueden ver la transmisión se alcanzó a mover un poco pero creo que ahí ya podemos levantar este soporte ok ese soporte ya se puede mover vamos a ver ya nos da bastante espacio vamos a ver por aquí abajo si podemos sacar este soporte o vamos a tener que hacer otra cosa déjeme poner esta luz bien lo que quiero hacer es sacar este soporte o este braque hacerlo a un lado ok ahí está ok ahí está ahí ya está ya lo sacamos del tornillo lo que quiero hacer es hacerlo hacia acá ok vamos a hacer algo aquí vamos a hacer algo aquí vamos a levantar un poquito este vamos a levantarla un poquito de aquí voy a estar levantando aquí y vamos a ver aquí si se va si nos va dando más espacio vamos a ver por aquí ok parece que ahí nos da más espacio ok ahí ya salió vamos a ver si lo sacamos por aquí espero que necesitamos un poco más de espacio necesitamos un poco más de espacio porque por aquí vamos a ver si por aquí salen no lo creo bueno vamos a a levantar poquito más la transmisión ok déjeme levantar poquito la transmisión necesito las dos manos ahorita les digo como le hicimos para sacar ese motor de la manera más fácil perdón ese soporte de motor de la manera más fácil bueno aquí está quitamos el tornillo perdón de aquí arriba aquí está ahora este soporte creo que ya tiene que salir ahí si no es que tiene otro no creo si va a tener otro yo no había visto no había visto yo más para arriba va a tener otro va a tener otro ahí está ahí está tiene otro por ahí no está difícil de sacarlo vamos a sacárselo por aquí abajo miren vamos a ver si encontramos ahí está miren ahí se alcanza a ver entonces igual 15 milímetros por aquí le metemos la extensión larga y por ahí lo sacamos bueno mis amigos ahí quitamos ya la tuerca ahora lo que estamos haciendo es con un dado 15 y ahí le pusimos un nudo no sé cómo lo llamen ustedes a los que estos dados que se dobla bueno no es dado sino es como un adaptador de lo que se dobla un poquito para pues para poner para hacerlo un poco más fácil aquí y vamos a aflojar ese ese tornillo ok ahí está ya aflojó esa también lo que hicimos ahí es que le pusimos este soporte aquí pusimos este soporte porque al momento de aflojar esos dos tornillos de ahí al momento de aflojar esos dos tornillos es posible que se a que se caiga la transmisión o sea que se baje poco entonces de una vez estamos poniéndole el soporte y aflojando los dos tornillos así que es el siguiente paso de hacer y ahorita ahorita vamos a ver por dónde vamos a sacar ese soporte ok entonces quédese en el video ya recuerde que ya hicimos un soporte de enfrente recuerde que les voy a dejar por aquí el video donde ustedes pueden ver cómo se cambió el otro soporte de ahí enfrente de ahí enfrente